Puerto Rico y el mundo entero se presentan los dueños del planeta, Weeval y Alex junto a Gaby Music. Estamos bien contentos con lo que está pasando en nuestras carreras y hoy estamos trabajando el remix de La Nuna El Cacerío que con ustedes está Yadiel El León del Área Azul, Farruko, Joan Yonil, Chino Nino, Kendo La Mano Derecha, Jory y muchos más mi gente. Weeval y Alex, Nengo Flow también que está por ahí, que Álvarez, no se pueden quedar mi gente. Estamos trabajando para todos ustedes, para Puerto Rico y el mundo entero. Este es el remix que tú querías, mamita, justo a Fresh. Andamos con Jomo y ya andamos el vueltón por Puerto Rico, ¿ok? Eso es así. El que quiera saber más de Weeval y Alex pueden acceder a www.weevalialespr.com donde puedes saber toda la información de estos dos caballeros. El Weeval y el Alex, puedes saber lo que es el MySpace, el YouTube, Twitter, todo lo que estamos ahora mismo acabando. Todos los cibernéticos. Todos los cibernéticos, estamos muy por encima. Gaby Music, uno de los prospectos que se está jugando con todo. Y en noviembre, el disco Los Biónicos, un disco que va a cambiar el género. No porque sea de nosotros, sino porque es musical y vale mucho de que hablar, ¿ok? Así que la competencia, no se asusten que esto es para todo el mundo. Vamos a hacer música buena, ¿ok? Tranquilo. Gelo, trabajando duro en lo que es este remix. En verdad, estamos bien contentos. Todos los que trabajaron este remix, le damos las gracias a todos los artistas que colaboraron en este remix, a los productores que grabaron a los artistas. En verdad que yo creo que los planetas están alineados y cuyos aliales se van a quedar con el canto 2009, 2010, 3000, yo creo que... ¡Tres parados! Y andamos con Yomi, el monstruo de castaño. Muñequita, díselo papi, que estamos ready, ¿ok? Sí, estamos ready, gente. Como el video, las torres. Gaby Music. El Gelo. ¡Zumba, Gelo! No se confunda, oíste, sin roncajera mucho, noviembre, se separan los niños de los hombres. Mira, no se asusten la competencia, por favor, chicos, si nosotros nos vemos ustedes... Nosotros nos alegramos porque ustedes echen para adelante, ¿ok? Alégrense porque nosotros echemos para adelante, ¿ok? Y Gelo, Gelo, tú sigue moviendo las fichas que Yomi tienen aquí amate. Tranquilo, ¿ok? Los bionicos. No te asustes, papi. Y el propuesto número uno. Gaby Music. Ahí va, mírala, caminando por el residencial, no me la vayas a mirar, no, que ella es mi anamá, ella es mi reina, mi princesa, mi queen, oh, my lover, yeah. Ahí quedó buena. Yael El Incomparable, Joan O'Neal, Weeval Gales, Farruko, Ñango Flow, Gaby Music, El Tsunami, no hay pa' nadie, oh, yeah. Y si no se salen del medio, se los lleva un tsunami coming soon. ¿Oíste? Tranquilo. Kendall, la mano de la derecha también está por ahí. Kendall, la mano derecha, papi. Kendall. Hey. Los bionicos. Y el Tsunami, mami, baby, pretty, girl. Yeah. Hola, es mucho, Gaby Music, hey. El Weeval, aquí andamos los dueños del planeta, andamos como niña, tú sabes. Kendo, la mano derecha. La mano derecha, papi, de Rock Wayla Inc. La nena del caserío, oíste. Somos los duros porque la calle es la que lo dice. Mira, la vista del farro. Controlando la calle. Sí, mi gente, ya lo saben, seguimos llevando la carretera. Ustedes lo saben, la nena del caserío. Rismi, Weeval Gales, Joan O'Neal, los duro. Kendo, la mano derecha. Yadier, el incomparable. Oye, no hay para nadie, no hay para nadie, papi. Joan O'Neal, los 440, la música urbana, Gaby Music, Jumbo, Kendo. Oye, Weeval Gales, todo el mundo. Oye, somos hermanos aquí, ya tú sabes, compartiendo aquí todo el mundo, haciendo un palo para la calle. Así que, mi gente, prepárense. Los monitos, los monitos aquí no entran, los gorilas los afeitamos. Y soy... Y machín, papi, ya tú sabes, la compañía que viene a quedarse con todo. Joan O'Neal, los 440, el farruco que está controlando la calle. Seguimos quemando la carretera. El Yadier está bien pegado también. Hay que faltar a Aux, Aux, el duro, el cabrón ese. Hay a Yadier que está... Claro que faltan ñengos, faltan ñengos que vienen por ahí. Ok, no se va a quedar, ok. Yadier Álvaro también está por ahí, graba. Los verdaderos biónicos estamos aquí, ok. Los dueños del planeta, Wivaliales, Joan O'Neal, Parruco, Ñengo Flow, Gaby Music, Yadier. ¿Quién más, papi? Papi, ya tú sabes, desde el centro de Mando, tsunami record, por ahí también está Jeffra, que es de los míos también. Papi, ya tú sabes, seguimos matando la liga en el mundo. Yadier, la incomparable, enviándole saludos a todos esos fans del mundo. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, El Salvador, la República Dominicana, Panamá. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Nicaragua. ¡Jabón! Estamos, ya tú sabes, en el mundo entero. El tsunami, esta es la hora más gigante, ¿viste? Papi, las torres más fuertes. Yadier, el tsunami, Wivaliales, Kendo. Aquí, mera, papi. Venimos a matar a la liga. Sonando lo de Yadier, sonando en Plutón, en la luna, en todos los planetas, fuera de la galaxia, estamos por encima. No hay break, aquí estamos saliendo los palos más grandes del género. Matando la liga, los de Beco Iba. Noviembre de 10, sale el disco, Wivaliales, lo más esperado. Estamos bien contentos. Trabajando, mira, con la gente humilde. Y ayer, que son de la casa, el Padruco, que está comandando la calle. Y yo, a mí, a unir. Papi, que nos están juntando de nuevo, los que eran de más flow, papi, y ahora están matando la liga por ahí. Algo, sabes, Kendo. Yengo Flow, que comanda la calle, Gaby Music, estamos abierto el combo. Estamos bien contentos con todas las cosas que están pasando, mire. Noviembre de 10 es la fecha, no hay más nada que hablar Fresh, la compañía más sólida. La de pa' acá. No se me olvide. Yengo no está, pero felicidades. Aparte de el combo, el cumpleaños también. Como que es una bulla pa' Yengo, el cumpleaños también. AliAlex. Vendré.com. Está quedando más sólida. Ali Ali. ¿Quieres temas de gratis? Porque si no tienes dinero, los temas no son de gratis. ¿Quieres temas de gratis? Pero si quieres temas de gratis, te lo hacemos, te regalamos la realidad. Tú no generes realidad tampoco, agarras un cadena esa. Pero tú no quieres ser de gratis por ahí también. Ustedes no escriben. Tienen que llegar aquí donde los caballotes, donde los que son. Oye, ya diérense con palabras Joan y el Farruko. Permiso, Farruko, permiso. Eso es así. Díselo otra vez. Oye, Joan y el Farruko, ya tú sabes. Oye, lo duro, estamos aquí. The Straight Kings, man. Papi, nosotros comandamos en la carretera. La nena del caserío, la que me gusta a mí, la que está en la carretera. Yendo a Remy, a la nena del caserío, a Montana de Brabantes, a El Álvarez, colaborando con Weeval y Ale, con Frech, con Love Music, todo el mundo, aparte de artistas más, ese Remy debe estar bien cabrón. Están trabajando en la parte de Yeri, tú sabes cómo es, papito, grabando duro lo que es la parte mía. Ahí yo voy. Yo voy a mi pasar, y yo me pude controlar. Esa es mi nena la que se va a fuego, esa sí que sí que está aprobada. Todo el mundo la desea, pero ella no se tenga, sin problema la muerte y no se lleva para atrás. Me vela de los enemigos, si hago tiempo está conmigo y no falta mea conmigo, yo le doy partida. Yo la vi pasar, y no me pude controlar. Esa es mi nena la que se va a follar con los chavitos del posteo, y si hay que rebullar, yo por ahí abajo. Mera, papi, estamos trabajando muy fuerte, de verdad que sí, ahora mismo Montana de Producers, J. Álvarez, el dueño del sistema, trabajando un sinnúmero de temas, trabajando el mixtape, trabajando el remix con Weeval y Ale, Frech Productions, Jomi, van a salir un par de artistas más, que de verdad no tengo conocimiento, sé que van a salir unos más, y esto es un super remix para acá, hay un tema como quien dice nuevo, colaborando con todo el mundo, papi, y vamos para encima, el reggaetón va para arriba, y todos los que están hablando del reggaetón, se va a morir, así que tranquilo, papi, que nosotros sí que estamos en la carretera, como andando, tú sabes cómo es, el dueño del sistema, el reggaetón va para largo, papi, así que ubícate. Ubícate, papi. Otra palabra como ahora, rubícate, Dímelo, guéalo aquí con el Fender, ya tú sabes, grabando el remix de La Lente, la nena del caserío, Wival y Alex, los biónicos, ya salimos a la calle, Farruko grabando ahora mismo un remix que va a dar mucho de que hablar, Wival y Alex, el remix, La Nena del Caserío, díselo, guéalo, yummy, fresh. El alto contenido de experiencias en ella las hace aumentar el enfoque, tú no te pongas bruto papito, no me la toques. Gaby Music, Jali era el incomparable, Gaby Music, aquí no ni nega, Jordi, el de la J papi, tú sabes. Oye, Jalbert. Este es el combo que tú pedías.